Así dicen, ¿y el cocinero qué pasó? Ya terminé yo. Ya terminó pues. Ya está todo. Solo que tuvo que venir a pasar esto va. Solo que tuvo que venir a pasar esto va. No hombre. No hombre camarón. La quebró. Terminó de decir camarón cuando ya había quebrado. La quebró. No hombre camarón. Y aquí sí va a estar difícil para que la saquen. Tiene que ser piedra. Tiene que ser piedra grande. Sí. ¿Por qué no trae la otra máquina y la saca? ¿A dónde la va a meter la máquina grande? La otra. ¿Dónde la va a meter? Ahí. Si es anchota así como hoy el callejón es así. Ah. Cuélla. 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 Y aquí sí va a estar difícil de meter. Soy yo. Qué tal. Qué tal. Bueno. Y según me iban a arreglar mamá. ¿Qué se supone? Iban a hacer. ¿Y qué se supone que iban a hacer aquí? Es que ya iban a hacer una fosa. Una piscina. Pero al final ya no la van a hacer. Una piscina. Entonces le pidieron a Chuy que viniera a tapar el hoyo. Pero como está muy aguado. Ajá. Entonces se había quedado ya medio trabado. Entonces estaba tratando de salir, salir. Y ahí iba supuestamente por el cerco. Ya estaba hasta allá. Por allá. Y estaba yo allá. Y llega Julio. Mire. Allá está trabado Chuy. Yo le voy a ir a sacarme. Yo la saco. Se lo aseguro. Le voy a ayudar. Y como no estaba haciendo nada. Más que andar ahí. Me preocupa. Entonces le dije yo. Anda. Pero dice Chuy que vino. Yo la saco. Pero que la saco. Le doy 200 dólares si la sacas. Y le dijo Chuy. Claro. Se da agua. Le doy 200 dólares si la sacas. Y le dijo Chuy. Ajá. Ahí queda. Se lo digo a Chuy. Muela. 200 dólares le debes a Chuy. 200 dólares. Apotemos. 200 dólares. Hubiera comprado la yenda. Y los 200 dólares de piedra. Mira. Chuy la logra sacar. Pesci. No. 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 Este Julio le va a dar 200 dólares. Si la logras. Sí. Muela. Por eso anda con todo. Poniendo palos. Porque vale la pena. Si. Si ahorita ya le debe 200. Si ayudamos. Nos da la mitad. Y le ayudamos. Ustedes le va a dar nada. No. Yo le dije que le va a 200 dólares. Y la sacaba. Pero. Ay Dios. Yo pensé que Julio le daba a él. Ah. No. Él si la sacaba Julio. Ajá. Ya casi la van a sacar. Pero Chuy no gana nada. No. Así como es Julio. Pero es que el palo. El palo de Jocote. El problema es que ver un video de YouTube. Cómo salen los profesionales. Ah. Cierto. Y se pasó llevando las ramas también. No. Alguien que está prendiéndome. No. Alguien que está prendiéndome. Alguien que pida. Deja el palo. ¿Quiere que van a quebrar? Esos palos los van a poner más lisos. Ay. 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 Hué. 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 Ay. Niche, gran. Pero daba más. Esísimo. Bueno, pues sí. Porque está toda una pegada ahí con el lodo. Aquí esa сам recepción. reconoce es solo de harágio. pero va a estar durísimo y apenas vamos iniciando el invierno es que esta semilla está trabada de ahí está trabando se va a ir para aquel lado se está yendo más para aquel lado como quita de todo este es como chicle mire como hizo los palos y ponerle piedra abajo si caminan para acá aquí está todavía peor esta máquina pesa un montón que no tienen idea sacando el agua que está por bajo la está sacando por el peso de la máquina pero es que más entre más acelera más se está uniendo el otro lado lo que quieren hacer es sacarla por acá yo creo que aquí va a estar más aguado porque aquí lo está arruinando también es que no sabe la otra acción de 10 de julio la otra acción de 10 de julio de traer la la otra acción de 10 de julio de traer la bolqueta y ponerla ahí y jalarla oiga así como ella le dio una llave esa mucha imagínate que venga ya con lo que pasa ya con lo de la grama es que esto es por la mente que uno tiene aquí ya está difícil de sacarla para ponerle palos no a veces no pide opiniones de otra persona o sea que lo descuadrado aquí ya lo vino aquí a desquitar lo descuadrado de las recetas ajá porque supuestamente el baño lo van a hacer no sé si en esta casa o en la otra allá había donde hacer el hoyo mira hay peña entonces aquí le pusieron a hacerlo y aquí es pantanoso ajá incluso ayer pasó bien lleno de agua no había llovido todavía después le pusieron a pensar que cuando se llenara de agua iba a ir chancomiendo el mudo y como él le ocurre hacer una y este terreno es de otra persona sí y como él le ocurre hacer fosa en otro terreno ajeno no te digo no o sea es la dueña de eso es la persona la dueña de aquí pero ella no está ahí y a ella le dijeron tal parte le queda y mira como dejaron esto está horrible es como que está echando más chico está cierto que siente es que mira esto te voy a añadir con la mano mira es como chico unas palas las metes aquí y te llena todo mira como está la cosa esa mira como está la cosa aquella con una pala esto no puede hacer absolutamente nada se te pega no puede hacer nada es barro perfecto porque el problema es que la llanta es si fuera tierra tierra no hombre se le quita se limpia y todo pero este barro mire ya como se le está llenando llaves ajá que ya se tiene esa parte de IVE todo eso le está hundiendo ya no es mía la máquina pero me da excepción ver esto yo no voy a cancelar porque va a tener una máquina allá ah nueva pues sí y eso vuela espérenme no quiero ver la espalda yo del labio vale gracias vuela le está quebrando completito quebrado lo hace quebrado lo hace como que no entre más más se va hundiendo sí entre más más va para allá lo miro yo cuando venga a sentir ella lo quebró claro sí no cuando venga a sentir ya va a caer para el otro lado porque está muy hundido no demasiado van a ir a ver allá para que vean como estoy hundida esto está más hundida allá está en el muro allá sí no hombre esto está difícil para que la salte no hombre ya todos los palos quebró bueno ya está bien pegada es que prácticamente como esto es barro vamos a ver del otro lado no te voy a dar sección ¿por qué? porque te comas a la máquina ¿ah? te comas a la máquina no te voy a dar sección ¿por qué? no ¿y quién lo metió aquí? en Chocuchuy para darle la vuelta por eso y no le dio decepción bueno como donde ustedes las cosas van eso es normal no pero aquí ¿cómo es nada? hubieras visto unos casos que hasta ahí se va a la máquina ¿y qué pasó? pues sí pueden ver tantos videos en YouTube pero son videos en YouTube hijo aquí estamos hablando de reservadores por lo menos en otros países recursos de cómo sacarlas entienden que este es un caso normal que pase la vida real ¿qué opina usted de eso es normal que sucedan casos así? si si pasan casos así ¿verdad? pero yo no sé mucho de estas cuestiones porque no no han dado cuántas boladas es que si pasan casos aquí pero alguien que de verdad sabe no se va a ir a meter a un lugar que se le va a subir no es que mira te voy a decir algo aquí estaba sacando la agua y aquí a este lado y esto estaba esto ¿cómo te quiero decir? barrial esto se ha hecho feo y entre más de ir la sacando más ¿es barrial? sí es barrio es barrio es barrio ajá aquí el zapato es barrio tal vez si lo sacara mmm pero si tiene el zapato no no mete mucho la pago ajá pero si suena pero eso y aquí aquí prácticamente no a ver quién sabe cómo la saquen tal vez acá se le digo ya que sale con el petro pero no voy a hacer que aquí venga acá pegada ah también solamente que sea un tractor no mete otro tractor ay po potente el de avanta dije que que me está ahí yo no estoy hablando de ese tractor por aquí ya está en verano no lo van a tener que sacar no, no, no porque no se suena no, no, no no, no, no porque ahí vino ya vino ya vino seco mmm ya vino seco con todos los poderes a partir palo para poder sacarla más bien a partir mira la comida ya está todo bien sabe vamos a ir a ver allá hasta la Marcela había desaccionado yo ya después de las acabadas donde terminamos que pasó camarón como se siente el ver su máquina así camarón que siente el ver su máquina así huele nada yo quería abolutado como se siente abolutado y la mente fantasiosa dice dice mire le estábamos preguntando mire que alguien que de verdad sabe manejar estas cosas viendo el lugar como es no va a ir de más a meter le preguntamos a Julio si no se sentía decepcionado al ver esto y me dice no me dice es normal me dice es normal pues sí dice que es normal le tocará apagarlo a él a ver si no estuviera decepcionado vaya a ver mira a ver mire a Julio ya que es la mamita que es donde está aquí tiene que pagar para apagar el terreno como no tiene oído yo creo que le toca eso por lo menos buena y todo joder para el resto bueno hay uno del de Mek ahí me puse no 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 ahí no tanto si nada nada bueno pero a ver de Mek le toca la puta no no sinceramente es mi no es mi máquina pero me decepciono Julio para no volver a meterse al bueno si después nada pero hasta mi me decepciono es mi máquina pero me siento decepcionada la sacan es mi pregunta si no tiana ya tiene ya una máquina de recuerdo ya van a tener una máquina de recuerdo la tiana ajá a ver ya jajaja casi nada con cáncaro es que está bien trabada es que está bien trabada que hicieras vos papi vos que sos demente un helicóptero mami se amarra bien con cadenas allá al puesto de la guía hombre dice que le amarremos una cadena de aquel poste dice de todo un poste se le amarra nada cualquiera que va a caminar el poste o la máquina la máquina bien ay papi mi testigo le va a dar el poste bueno que no hay una papi papi y que no hay una cadena pues camarón mire aquí pasa que hay agua todo el agua que va en los callejones para acá pasa entonces el agua está aparte que abajo enseña el agua no consume entonces lo que está arriba es agua con tierra al final le hace esto y y y aparte que mira ahí tiene todo pero la posición de bordo así entonces aquí es un poste ya va para ir y prácticamente que se nota porque está poquita la boca y más que la Jenny no quiere dar de su piedra la Jenny no quiere hacer por su piedra ni porque su amigo su amiga no sabes por qué yo ahorita no hace nada ni su piedra que está ¿Por qué un chiquito para qué pues no no había necesidad de hacer algo aquí viendo allá donde se podía hacer pero ya ves que hay gente que no entiende eso así como julio pero por eso no tampoco si pudiera así no 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 hay una cabina para jalar así cuando carros están atorados en el coste de luz en un palo en un palito chula ¿crees que poquito pesa esta maquina lo que estoy diciendo yo que ahorita ya va a oscurecer por eso ahorita para que no vamos a... exactamente mañana es temprano le entramos y si hueve el inodo y si hueve vamos a tener carretillas de tierra camarón no la tierra no se lava lo que va a hacer es llenarse de agua ah si es cierto me da que tengo una carita para sacarlo el agua yo digo que si hueve yo digo que no ¿cuántos solos? 5 dólares el problema es que aquí no pega mucho no pega mucho ¿cómo se llama? mucho sol para que la seque no seca nada ¿cuántos solos? no hombre ahí viene ahí viene el seco ve 5 dólares ajá vaya pero en la llanta pon hazlo 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 en la llanta también en la llanta hazlo 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 ya casi vamos a hacer 5 6 6 ay ay hombre hazlo aquí está Camarón, sigo.